Música Ok, vamos Me molesta muchísimo que sea así, pero una mano dominada contra un jugador muy flojo, pero que lo he tenido controlado, una mala mano anterior y ahora ya pues pensé que la tenía dominada, si no no la jugaba, pero ya, me voy a dormir tranquilo, gracias, igual de todas maneras, y el otro año nos vemos.